Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Yvonne Vásquez y hoy estamos en Estrategias contra el Bullying. El programa de hoy es Diseño de Ambiente de Aprendizaje como Prevención del Acoso Escolar. Acompáñanos. Bueno, pues como comentamos, el tema que hoy nos trae aquí es justamente ese ambiente que tenemos que crear dentro del aula, que es el ambiente de aprendizaje. Realmente el ambiente lo tenemos en todos lados, el ambiente lo tenemos en casa, en donde podemos sentirnos sumamente tranquilos, sumamente relajados, o bien podemos estar tensos, angustiados, y eso lo genera justamente ese ambiente al cual hoy nos vamos a referir. Hoy estamos trabajando la parte de la escuela, por supuesto, y aquí también dentro del colegio se genera este tipo de ambiente. Puede ser el ambiente únicamente en el salón de clase o también puede ser referente a toda la escuela. Referente al salón de clase, evidentemente viene relacionado al maestro, que es el esencial dentro del aula, en donde el maestro me va a venir diciendo desde su tono, desde su lenguaje corporal, cuál es esa dinámica que se está manejando. Si un maestro llega cansado o llega enojado, finalmente me está dando una referencia de ese ambiente que está alrededor, porque ya me está tensando desde su tono de voz o desde su lenguaje corporal. La idea es que tengamos un lugar en donde nos sintamos relajados, tranquilos, cálidos, que nos sintamos motivados para el aprendizaje, por supuesto, pero también para algo muy importante que es el ámbito social. En el ámbito social que tenemos a todo alrededor, tanto de la escuela como de la casa como del mismo salón, tiene que ser agradable, tiene que ser propositivo y por lo tanto el docente es uno de los fundamentales en este momento para generar esta situación. Ahí tenemos como maestros, como docentes, formar una calidez desde mi tono de voz, desde trabajar con los chicos de una forma más desahogada en cuanto a emociones negativas, porque eso también va a propiciar una situación de aprendizaje con mayor potencialidad. El hecho de que sea un ambiente cordial, no nada más entre profesor y alumnos, sino también en la situación de alumno-alumno, alumno con todo el grupo, es muy importante. Por lo tanto, tendremos que buscar alternativas como trabajos en equipo y demás, ¿para qué? Para que fomentemos esta área social, vamos a trabajar en otras cápsulas, la parte de los valores, y ahorita nada más tocando este tema es parte de la cordialidad que tenemos que tener entre nosotros, ¿verdad? La parte que tengamos un ambiente protector es otra parte fundamental, ya estableciendo el tema que siempre nos ha traído aquí, que es el acoso escolar. Si el maestro está formando esta parte protectora, en donde los comentarios que podamos decir sean realmente respetados, donde no existan el, ¡ay, eso ya lo dijiste! o eso, ¡ay, eso es tonto! o tu pregunta. Finalmente vamos a crear un ambiente mucho más tranquilo, en donde cualquiera podemos arriesgarnos a preguntar, porque nos va a ayudar una a aprender mejor, pero la otra, y muy importante, a que nos sintamos seguros en el salón. También la otra parte muy importante es la comunicación con los maestros, y que los maestros establezcan estas reglas, en donde, a ver, vamos a respetar al compañero, porque todo comentario es positivo, todo comentario es válido, porque todos tenemos finalmente los mismos derechos, los derechos humanos que tanto hemos escuchado. Entonces, ese factor protector que tienen los profesores también, nosotros como alumnos lo podemos generar. Si nosotros estamos viendo que un compañero está molestando al otro, o hace ciertas muecas, o hace ciertos tonos, en una situación específica, nosotros como compañeros podemos ser aliados. Es muy importante esta parte, que tengamos esta alianza emocional con todos y cada uno de nuestros compañeros. Recordemos que cada uno de nosotros somos importantes, cada uno. Y vamos a la escuela a aprender, vamos a motivarnos, vamos a tener expectativas positivas de mí mismo, y obviamente también un poco de los demás, pero a eso vamos a la escuela. De eso se trata el ambiente de aprendizaje. Por el otro lado, también la escuela tiene una dotación importante para proteger, perdón, a los alumnos, a los profesores de esta situación. Todo eso en un marco de convivencia positiva, para que entonces tengamos una situación de aprendizaje. Recordemos que les he comentado yo en otras cápsulas que podemos resetear, reseteemos, hagamos este detenernos y ver qué podemos hacer para mejorar mi grupo. Por lo tanto, propiciemos este ambiente sea cálido, protegido y amable entre ustedes. Esto es Estrategias contra el Bullying. Los esperamos para la próxima cápsula. Estrategias contra el Bullying. 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 Gracias.